bueno pues el motivo de este vídeo es para enseñarles a todos aquellos músicos a realizar el efecto de las gaviotas de la emblemática canción de Pink Floyd en la de Echos en el AIM Pompeya y bueno pues yo les voy a mostrar cómo se realiza este efecto pues espero que les guste bueno pues como pueden darse cuenta aquí tenemos un Crybaby que pues está conectado normalmente da la señal de la guitarra y de aquí sale el amplio o hacia los pedales entonces lo que nosotros vamos a realizar vamos a hacer que la señal va a ser inversa ahora vamos a hacer que la señal de guitarra se va a poner otro lado entonces cambiamos ponemos nuestra señal de guitarra al reverse y bueno si tienen más pedales pues alimentamos el pedal y nos vamos acá que estamos en nuestra señal y bueno como yo tengo más pedales pues lo mando más hacia la otra señal ahora si estamos utilizando un delay o así en este caso para el efecto de las gaviotas tenemos que tener nuestro tap tempo de 330 milisegundos para que nos dé el efecto de las gaviotas y una vez estando ahí y pues también todos los que saben pues en esta canción también manejan una distorsión entonces bueno pues yo lo voy a prender y entonces pues le damos aquí nuestra señal de distorsión y bueno una vez que lo tenemos así a este Crybaby lo vamos a poner de esta forma subido totalmente y bueno ahora vamos a la siguiente parte ok bueno ya estando aquí como ustedes saben en esta parte es muy esencial el uso de las perillas en este caso la de volumen entonces nosotros cuando acabemos bueno ahorita voy a hacer como la última parte que hace la canción de Pink Floyd y entonces lo que voy a hacer cuando voy a terminar le voy a bajar al volumen a esta perilla que es la del volumen y esta es la de tono de la guitarra entonces esto es para que como va a ser una secuencia muy fuerte entonces cuando yo meta el Crybaby no lo tengo que pisar con volumen alto sino se va a escuchar una saturación y va a hacer que a las personas les explote la cabeza o algo entonces una vez que yo termino le voy a bajar volumen y ahí es donde entra el juego del efecto de las gaviotas más o menos base más o menos base Y ya está listo. lo vamos subiendo y ya vamos a hacer todo ahí y así es como se realiza ese efecto de las gavietas y obviamente cuando cuando se está tocando en la canción pues obviamente se mantiene desactivado el crybaby para que no haga este efecto porque si lo hace, si está activado durante la canción va a hacer que pues tenga un sonido pues como con mucha saturación entonces tiene que estar totalmente desactivado hasta la hora de esta parte de la canción y bueno pues espero les haya gustado este tipo de efecto que en especial pues a mi me gusta muy bien gracias m